Gracias, buenas tardes. La policía ha dado un reporte de total tranquilidad en el desarrollo de las elecciones que se cumplieron ayer en la primera vuelta presidencial. En el municipio de Pamplona, tanto en los puestos de votación del sector rural como en urbano, estuvo vigilado por la fuerza pública. Las autoridades han dicho que no hubo reporte de comiso de publicidad ni tampoco se registraron ningún tipo de capturas. Se implementaron planes fuertes en el control de las vías principalmente, se implementaron planes en todos los sitios de votación en donde se prestó el servicio de seguridad. No hubo ninguna situación anómala, se controlaron algunas situaciones particulares en donde algunos muchachos hicieron algunas arengas a algunos partidos. De igual manera, las autoridades han dicho que hoy, cuando finalizó desde las seis de la mañana la ley seca, solamente ocho establecimientos comerciales de venta de licor infringieron la ley y deberán en las próximas horas presentarse ante las autoridades los propietarios de dichos establecimientos. Ocho establecimientos, los propietarios no dieron cumplimiento a esta norma, fueron citados aquí mediante comparendo a la estación de policía y se harán los respectivos sellamientos de los mismos. Las autoridades han dicho que programarán una próxima reunión de los miembros del Comité de Seguimiento Electoral para tomar todas las medidas de seguridad y de organización para la segunda vuelta presidencial. Esta es toda la información que tenemos por el momento desde el municipio de Pamplona. Regreso con ustedes y les deseo una feliz tarde.